Bueno, después Heredia le cuenta a Fernanda todo el caso de Dieter Kurz y el nombre que descubrió, el verdadero nombre del alemán, y ella se sorprende mucho y dice, Dieter Kurz, así como si lo conociera, y le dice, entonces Heredia le pregunta, ¿tú sabes algo de esto? y ella dice, yo te voy a contar todo, espérame. Hace una llamada y al cabo de unos minutos llegan unas personas que decían ser parte de un grupo de investigación y que su misión era detectar en Chile las actividades de antiguos jerarcas nazis. Sus nombres eran Bernardo, Valentín y Simón. Y resulta que con Fernanda ella formaba parte de esta organización y habían descubierto todo lo que voy a contar ahora. Bueno, entonces resulta que Dieter Kurz era un oficial de rango menor y ayudaba a Eichmann, que era un superior, ¿no? Y resulta que ya estaban llegando las fuerzas aliadas, es decir, los comunistas, ¿no? A Alemania, entonces estaban perdiendo la guerra. Entonces él estaba entre Eichmann, estaba entre los hombres más buscados, y para eludir su condena fatal, ¿no? Se hace un pasaporte, o sea, se hace pasar, perdón, por un alemán, pero del ejército de la Fuerza Aérea, un señor X, ¿no? Que sin importancia, entonces lo llevan a un campo de prisioneros, ¿no? Y después, con un pasaporte inglés, él consigue huir de ahí y se va a Italia a dirigir un grupo fascista que seguía operando ahí, con la ayuda siempre de Kurz. Bueno, después en Italia, ellos, este servicio de inteligencia, procuraba atraparlos porque ya sabía superaéreo, pero justo ellos fueron más inteligentes y huyeron a los Alpes suizos, donde estuvieron un tiempo y después volvieron a Italia para tomar el buque llamado Genova C, el cual los llevó a Mar del Plata, utilizando pasaportes falsos del Vaticano, porque eso, como ves, es una ciudad chica, es muy fácil de conseguir. Se descubrió todo este tema de los pasaportes, y entonces ahora ya que sabían su paraero, que estaba ahora en Sudamérica, se decidieron atraparlos finalmente. Sin embargo, resulta que este, el Genova C, el buque, fue interceptado por un submarino y Kurz escapó por ahí, hacia el río Amazonas, desconociéndose su paraero. Esto sucedió todo en 1952, y finalmente, en 1954, se descubrió que Kurz estaba en Buenos Aires y trabajaba para la empresa Mercedes-Benz como financiero. Y el 13 de marzo, finalmente lo capturaron. Todo esto relacionado con Eichmann, pero Kurz, como era de menor rango, no le dieron muy importancia y lo dejaron escapar. Y después se supo todo esto que estaba metido en Colonia Inidad, hacía muchos viajes periódicos a Brasil para traficar ahí. Entonces, volvieron a su interés y ahora quieren atraparlo. Por eso, este grupo quiere hacer como relaciones con Heredia, porque Heredia no quiere atrapar a Kurz, sino que quiere descubrir quiénes fueron los asesinos de Alfaro. Sin embargo, también lleva ese camino, porque Kurz no es culpable. Entonces, lo pueden ayudar a ellos a conocer, ya saben su paraero, pero a atraparlo y, bueno, a hacerle pagar por todos los daños que ha hecho. Bueno, finalmente, esta organización donde estaba Fernanda le da la dirección de Kurz y Heredia logra entrar dejando atados a dos guardias. Entonces, llega a la pieza, a la habitación de Kurz, donde él estaba en un escritorio y con una pistola lo presiona y le dice que cuente todo. Y él le dice, entonces, que él hacía todo este tráfico de los niños que tenían un doble objetivo, generar ingresos mediante sus ventas a países nórdicos y, además, llevarlos a las colonias en Brasil para, bueno, para abastecerse como de personal, ¿no? Además, decía que toda esta organización que él hacía durante el gobierno de Allende, que era comunista, obviamente, tenía miedo de que quedara al descubierto. Pero, justamente, ahí recibieron ayuda de los norteamericanos para derribar a la unidad popular, que era como la que estaba en pro de Allende. Y cooperaban con esos grupos nacionalistas chilenos y, en 1973, pudieron reafirmar su empresa ya finalmente. Entonces, todo esto lo declara Kurz y el trato era también de que Heredia entrara a buscar información sobre lo que él quería, pero también buscar información sobre los viajes periódicos que hacía Kurz a Brasil. Porque esto era por parte de la organización que lo fue a visitar a su casa. Entonces, le pregunto esto a Kurz y él le dice que tiene un disco, hace un cassette, en donde tiene toda esa información, pero está en un lenguaje en código. Entonces, él se lleva el disco, se lleva la información, bueno, mentalmente, ya sabe la información que él quería y justo cuando se va yendo, Kurz se suicida. Así que, bueno, uno menos, pero supo lo que necesitaba saber, ¿no? Sin embargo, antes de que se fueran de la casa de Kurz, Heredia le preguntó por el paradero del niño, del niño que había nacido por parte de Daniel Cancino. Y Kurz le dice lo siguiente, lo voy a leer textual, no ha sido ninguna de las dos alternativas que le mencioné anteriormente, es decir, no fue a las colonias en Brasil, ni sirvió para ni venta de países nórdicos. Lo recuerdo muy bien y me extraña que Villaseñor no se lo aclarara. Hicimos el trato antes de que naciera y a los pocos días vino a plantearme que tenía un cliente interesado dentro del país. Cierto militar de rango que no podía tener descendencia. Fue algo fuera de lo común. Debimos simular un embarazo y la esposa del militar estuvo en la clínica hasta que nació la criatura. Se la entregamos al matrimonio y la verdadera madre fue retirada por Villaseñor el mismo día del parto. De quien fue entregada a un militar de apellido Suárez que se le llamaba El Huacho. Bueno, con toda esta información, Heredia se va poco a poco involucrando mucho más en el caso y ya se está metiendo con la gente de más poder. Entonces Rinaldo Silva primero va a su casa y le da toda la información sobre su expediente como ciudadano. Entonces le dice, toma, que lo tengas tú porque si te involucras mucho hay gente que quiera saber de ti y lo van a ir a buscar entonces así ya no van a tener cómo poder localizarte. Y además le da un consejo que él no se metería en este lío y haría que los ambos secuestradores peleen entre sí. Es decir, Villaseñor y Escudero el del metro y el de las automotrices. Entonces primero va a correr de Chile y le envía un telegrama a Escudero diciéndole que Villaseñor lo había delatado. Y después va a la empresa de automóviles y le dice a Villaseñor que Escudero que Escudero había dicho que él era el jefe y que si algún día lo presiona lo irá sin mayor preocupación. Es decir, ya le había contado todo. Entonces hace que entre ellos dos se peleen y con esto también le pide a Villaseñor Heredia que le dé toda la información necesaria sobre Suárez, el guacho, que era el padre adoptivo del niño que se estaba buscando y que había nacido en estos centros de torturas donde estaba Daniel Casino. Bueno, y con toda esta información Heredia finalmente desde el comienzo de su libro que no veía a Cavens entonces va donde juez Cavens a decirle que prácticamente ya resolvió el caso. Entonces Cavens lo felicita y le da un cheque pero Heredia lo rompe y dice no, esto no es todo. Y le cuenta la historia totalmente resumida, esta página es muy importante y le dice Le voy a contar una antigua historia la de un joven juez que inicia su carrera con el deseo de ser mejor entre sus iguales que estaba casado con una linda mujer la cual desgraciadamente no podía darle hijos que él soñaba una esposa a la que juró respetar sobre todas las cosas. Entonces, después en pocas palabras Heredia le dice que él, el juez Cavens haya tenido relaciones con otra mujer pero para respetar a su mujer y su puesto lo hicieron ocultar. También esa mujer más encima había quedado embarazada entonces tenía un hijo el cual no reconoció oficialmente pero sí se preocupó de él. El hijo después se convirtió en militar se casó y la mala suerte hizo que él tampoco pudiera tener hijos al igual que el juez Cavens entonces decidiera adoptar. Sin embargo él como era militar se lo contó a un amigo llamado Villaseñor que es el que hace todo este tráfico. Entonces Suárez sin saber en todo lo que se estaba metiendo obtiene el niño pero no sabe que venía de un señor que había sido torturado que se lo habían vendido y toda esta atrocidad que había detrás. Entonces después el juez Cavens en este tiempo estaba llevando el caso al faro y cuando descubre todo esto que está pasando bueno lo va a denunciar pero Villaseñor va a su oficina un día y le dice que si él hace esto que si él lo denuncia por todo el tráfico que está haciendo él va a contarles a todos que está que tiene un hijo que no es reconocido y justo en ese momento Cavens se estaba postulando para ministro de la Corte Suprema y entonces no quería arruinar su carrera política entonces después al saber todo esto él no quería que su hijo pasara un mal momento porque ya no lo había reconocido y no quería fallarle una segunda vez entonces él le propone un trato a Heredia el cual es que Suárez es decir su hijo y su esposa le devuelven el niño a sus abuelos a los padres de Cancino y además atrapan a Villaseñor y Escüero que son todos los que están detrás de esto además Cavens ya estaba con una enfermedad tenía cáncer entonces pronto iba a morir entonces creerse con una buena sensación y enmendar todos los errores del pasado es decir Cavens todo esto ya lo sabía y metió a Heredia porque como se sabía que era un detective fracasado malo que no era de los mejores pensaba que no iba a llegar lejos en la investigación pero finalmente descubre todo lo que hay detrás de esto que el juez Cavens está involucrado y cayó su silencio por mantener su posición prácticamente y también entonces Heredia le tiene un poco de empatía y le dice ya que acepte el caso o sea el trato entonces finalmente se supone que iban a hacer esto que iban a encerrar la aviación escuero pero en los periódicos del día siguiente llega Mariano que es el abogado de Daniel Casino el cual iba a llevar todo esto antecedente al juzgado para que encerraran la aviación escuero y le dice que lea los titulares y el titular decía asalto en compraventa y accidente en estación metro es decir habían asaltado la empresa automóviles de Villaseñor se habían llevado 13 millones de pesos algo así y además lo habían asesinado por otra parte en el metro al jefe de seguridad Manuel Escudero un señor había tropezado con él y lo había empujado a las líneas del tren justo cuando pasaba un metro entonces los dos habían muerto y con esto bueno no podían ser juzgados pero al mismo tiempo se hacía justicia sin embargo la otra parte del trato era que habían que entregar al niño a cambio de que Suárez no se hubiera involucrado es decir el hijo de Cámez no se hubiera involucrado porque él no tenía la menor idea era su trabajo es de oficina estadística capacitación del personal y cosas por el estilo eso dice Cámez entonces es una persona común y corriente entonces finalmente le llevan el niño a a la casa de los abuelos y ahí se va acostumbrando poco a poco bueno entonces como decías ya se había ganado el afecto de sus abuelos el niño estaba todo bien Suárez y su esposa le iban a hacer visitas periódicas y además ya era 1989 1990 entonces ya se estaba acabando la dictadura volvía a la democracia habían pancartas que decían gana la gente había marchas de partidarios de la concertación democrática y las elecciones presidenciales se aproximaban y un rumor de fiesta rondaba las calles del barrio todos estaban felices el que os quiero que era amigo el que os quiero que estaba al frente del edificio de Heredia que era amigo de de Heredia venga la redundancia también iba a ahí a la marcha pero le dice a a Heredia que vaya también a celebrar que ya todo va a volver a ser como antes y él dice no, nunca va a volver a ser como antes nada es igual es otra la época y faltan muchos nombres que no se pueden olvidar es decir todos los muertos ya está hecho y eso no va a pasar también le llega una carta de Fernanda que decía que estuvo una semana en Buenos Aires que ya había vuelto y el libro termina él haciendo sus paseos por las calles de Santiago por el Manpocho por Paseo Humada etcétera etcétera que siempre ahí iba y llegando al frente del comercio del burger que es donde se juntó por primera vez con Claudia en ese tiempo es decir María Fernanda y con una nueva esperanza de que quizás ahí se vuelvan a encontrar y ahí queda como en incierto también un elemento que no dije es que el chiosquero se llamaba Anselmo el que mencioné otras veces pero no dije el nombre también se supo que al cabo de unas semanas perdón al cabo de unos meses cinco meses el juez Cabenz había muerto lo escuchó por la radio Heredia fue a su funeral le dejó unas flores y le dijo unas palabras bueno que no se mencionan pero obviamente quizás de efecto entonces así se resuelve el problema finalmente el hijo ya se sabe su paradero estaba con el hijo de juez Cabenz se le devuelve a sus abuelos Villaseñor y Escudero y Dieta Kurz que son todos los malos terminan muriendo finalmente y se sabe todo lo oculto detrás del caso Alfaro y de su secuestro así que bueno este ha sido el libro bueno aquí también tengo un resumen de los personajes pero son muchos y ya los nombré no creo que tengan predominancia así que bueno este ha sido el libro espero que os haya gustado la trama el argumento del libro también que os haya ayudado mucho este resumen y análisis del libro para que lo hayan comprendido mejor etc y sin más nos vemos en un próximo vídeo adiós